¿Puedo pasar? No. Déjame avisarles, por lo menos. Oye, en serio, que vengo con un grupo que ya está dentro. Me da igual, no entres. Hola. ¿Van a entrar? ¿Alguno alto con camisa? Los dos. ¿Les acabas de dejar pasar? No ha pasado nadie. Ahora mismo acaban de entrar los tres. Déjale pasar. Tú no te metas. Te estoy ayudando. ¿Viene contigo? No, no vengo con ella. Vengo con mis amigos que están dentro y me deben estar esperando. ¿Puedo pasar? No. ¿Lo ves? Si llegas a venir conmigo habrías entrado. Pero si no te conozco de nada. Déjame hablar con tu superior. Yo no tengo superior. ¿Ah, no? ¿Tú qué eres, Dios? No te pierdas nada. No hay casi tías y la música es una mierda. Oye, perdona. ¿Te hablo yo a ti? No, ¿verdad? No hay casi tías y la música es una mierda. No hay casi tías y la música es una mierda. No hay casi tías y la música es una mierda. ¿Vienes? ¿Y si salen? No van a salir. ¿Por qué estás sola? Yo es que salgo sola. Qué aburrido, ¿no? Mira, a mí por lo menos no me dejan tirar. ¿Cómo te llamas? Depende. ¿De qué? Del día. Tengo dos nombres. ¿Cuál prefieres? A ti igual te gusta más. Calle. Cayetana, calle. De rada eres, calle. ¿Te doy miedo? Un poco. ¿Quieres volver? ¿Y tú qué haces? Informática. Soy programador. Por cuenta ajena, pero... Quiero montar una empresa. Como Billy Gates. Empecé de cero y mira ahora. ¿Te va bien? Bien. Es el puto genio. No ha montado ni impere. De la nada. ¿Tú sabes el mérito que tiene eso? Mucho, ¿no? Este tío es Dios. Es Dios. Le pone pasión. Por eso le ha salido bien. La pasión es lo más importante. Hay que ponerle pasión a todo. A la informática, a la vida, a todo. Todo. ¿Tú le pones pasión a lo tuyo? Bastante. Genial, es la única manera. Como yo digo, hagas lo que hagas. Hazlo con pasión. Si no, mejor no lo hagas. ¿Te gustan sus ordenadores a ti? Los nuevos, sobre todo. Me gustan. Te puedo pasar programas. De diseño, de música, lo que quieras. Genial. ¿Y tú qué haces? Yo soy puta. Qué graciosa. Puta, dice. Graciosísima. No. 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 Gracias.